Con un final de alarido, Pumas se use e impuso 18 a 15 a auténticos tigres para lograr el título de la Onefa, romper la racha de dos títulos de su rival y de paso acabar con la maldición de no coronarse ante los regiomontanos en el estadio olímpico universitario. Primer cuarto. En busca de acabar con la maldición, Pumas tuvo un arranque más efectivo al lograr el primer touchdown del juego cuando Andrés Salgado atrapó un pase de anotación y Diego Reyes hizo efectiva la patada para el 7 a 0 inicial. Solo Ricardo Aguilar pudo romper el cerco defensivo local con un gol de campo para cerrar ese primer cuarto con 7 a 3 en la pizarra. Segundo cuarto. Fue de errores para Pumas seo al grado que uno de ellos les costó un TD después de que Víctor Hernández ya había anotado y celebraba pero los oficiales señalaron el castigo y el equipo auriazul ya no pudo volver a las diagonales. Con un 1 a 15 en el reloj llegó un pase de 40 yardas de Daniel de Juan Vels que impulsó una nueva ofensiva que terminó con un gol de campo de Reyes para colocar el 10 a 3 que seguía siendo favorable. Incluso David Flores había logrado una intercepción para favorecer a los Pumas luego de una patada de despeje que desperdiciaron los Tigres la perder el balón en su primera opción. Tercer cuarto. Pero todo fue cayéndose poco a poco en el penúltimo cuarto cuando la defensa de los Tigres salió más resulta a provocar más errores. Fue así que en los últimos minutos lograron un gol de campo de Ricardo Aguilar para cambiar la pizarra 10 a 6. Y con la ofensiva del último minuto lograron conservar la posesión de balón para iniciar el último cuarto y definir una remontada, que al final no sirvió para retener el título. Cuarto cuarto. Para abrir el último episodio llegó un TD de Abraham Sosa que corrió para una yarda y logró darle la vuelta al marcador 10 a 12 y Ricardo Aguilar lo dejó en 10 a 13, justo como le convenía a los auténticos Tigres. Su defensa fue tan férrea que en el momento en que el reloj marcaba siete minutos por jugar se provocaron Safti luego de que Cristian Hernández capturó a de Juan Bels para tener el 10 a 15. Pero todo cambió a tres minutos del final cuando tres pases de lujo de Juan Bels, terminaron con un TD de Ricardo Sainz que atrapó un pase de 70 yardas para darle la vuelta al marcador 16 a 15. Por si no fue suficiente, el equipo Auri Azul se aventuró a buscar la conversión y con la misma fórmula Juan Bels Sainz lograron el 18 a 15 final. Fue el noveno enfrentamiento de finales entre ambos equipos y el saldo deja a los Tigres con cinco campeonatos mientras Puma se le acerca con cuatro gracias a este cardíaco trofeo.